Hola a todos y bienvenidas a esta clase sobre el Estado y la cultura en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX tenemos estos procesos, el fortalecimiento del Estado, la modernización institucional, la modernización de la recaudación de los impuestos. En el 1865 nace la moneda Sucre dentro de este marco de modernización institucional, de modernización económica y de fortalecimiento de la nación ecuatoriana. Como dice el número 5, también aumenta las rentas del comercio exterior, es decir, el sector de las exportaciones y sobre todo del cacao está en un proceso de fuerte expansión. Y las entradas, los ingresos generados por el sector del comercio exterior, permite también al Estado generar un gasto público. Es decir, el comercio exterior permite el desarrollo del sector financiero y de bancos que cuentan con los recursos para financiar a un Estado que se está fortaleciendo, que se está desarrollando, que se está invirtiendo en varios sectores como educación y como obras, que son sectores que necesariamente requieren aportes, grandes aportes de tipo económico. Entonces aumentó el gasto público. También empezaron a existir deudas del Estado hacia el sector privado, hacia los bancos e instituciones financieras. En este momento también se creó el Ministerio de Instrucción Pública, que es importantísimo para la formación, fue importantísimo para la formación de una nación, para la instrucción, para la alfabetización, para mejorar el nivel cultural. Y dentro del Ecuador de la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad protagonista era Guayaquil. ¿Por qué Guayaquil? Porque es el momento del auge del comercio exterior, sobre todo del cacao, y Guayaquil como puerto se situó como el centro de los intercambios, el centro de los comercios y el centro también financiero. que estaba estrechamente vinculado a los comercios. Hacia fines del siglo XIX, asistimos a una remitida del liberalismo radical. Se ha visto como bajo García Moreno, el Estado conservador marcó profundamente la sociedad ecuatoriana. En cambio, desde la muerte de García Moreno, y sobre todo en los últimos años del siglo XIX, se radicalizó políticamente el liberalismo. la iglesia que había gozado de tantos privilegios de posiciones privilegiadas dentro del Estado Garciano, se resistió obviamente a la remitida liberal. Y es Guayaquil en donde no solamente hay grandes progresos en el ámbito económico, sino también avanzan ideas en instituciones de tipo liberal. instituciones en el sentido de grupos económicos, financieros, corporaciones, que reúnen hombres de negocios, en nombre de las hombres de la ciudad de Guayaquil, que buscan crear compañías, por ejemplo, para fortalecer su posición y de esta manera contribuyan al desarrollo de Guayaquil, que se afirma como el centro liberal del Ecuador y también el centro económico. Dentro de este marco también nacieron los primeros partidos políticos en el sentido moderno, que en las primeras décadas de la historia del Ecuador no habían existido. Ahora sí se fundan estos partidos, así como lo entendemos nosotros, como grupos políticos al cual adhieren personas que comparten los mismos ideales y que se presentan en elecciones para ganar puestos dentro de un gobierno o para ocupar justamente un gobierno. primeros partidos en el sentido moderno, que sin embargo todavía estaban vinculados a lógicas patronales, clientelares, que eran parte como de la tradición de la cultura política ecuatoriana del siglo XIX. Los grandes avances en el ámbito cultural de García Moreno, las grandes inversiones para la expansión del sector educativo que había realizado García Moreno, dio sus propios frutos. Es decir, asistimos al Ecuador a un desarrollo cultural importante. Luis Sodiro, que era un jesuita italiano, dio grandes aportes a la clasificación de la flora ecuatoriana y al nacimiento del primer jardín botánico en Quito. Teodor Ulf, que era alemán y que también se había mudado al Ecuador bajo el gobierno de García Moreno, también realizó muchos estudios, publicó varias obras, entre las cuales la geografía del Ecuador. Entonces, realmente estamos hablando de extranjeros que fueron en Ecuador importantes bajo el gobierno de García Moreno, que García Moreno quiso que de cierta manera apoyó, de una manera o de otra manera, y ellos dieron un contributo importante a la cultura de la nación siendo extranjero. También nació la Academia Ecuatoriana, que era como una institución de tipo cultural que se ocupaba de promover la cultura. Y en estos años, en Ecuador, como en todo el mundo, la corriente cultural dominante era el romanticismo. En Ecuador, sus principales representantes fueron Juan Montalvo, Juan León Mera, Juan Montalvo de Tendencia Liberal, Juan León Mera de Tendencia Conservadora, Pablo Herrera, que escribió textos de historia de la literatura, y Julio Matovelle, que más en ámbito eclesiástico. Dentro de esta prosperidad de la cultura ecuatoriana, también tenemos un desarrollo de la historiografía. ¿Qué es la historiografía? Es un género literario que se preocupa de la reflexión histórica. Es el producto de los historiadores que estudian la historia, que estudian el pasado, los cambios históricos, y luego lo ponen por escrito en textos. Esta es la historiografía, escritura sobre la historia. En Ecuador, justamente en esta época, bajo esta época de desarrollo cultural, dentro del romanticismo, dentro del impulso cultural educativo que había dado García Moreno, se publican algunos textos, como Resumen de la historia del Ecuador de Pedro Fermín Ceballos, El Ecuador de 1825-1875 de Pedro Moncayo, el texto sobre la restauración de Juan León Mera, Páginas del Ecuador de Marieta de Ventimilla, La historia general de la República del Ecuador de Federico González Suárez. Son textos muy interesantes, ¿por qué? Porque son los primeros textos que hablan de la historia del Ecuador. Entonces, dan un impulso fundamental para la formación de la nación ecuatoriana. Recordemos que recién en 1830 se fundó el Ecuador. Los primeros años fueron años muy complicados, de caudillos, de conflictos militares, conflictos políticos, de gobiernos que existían en el mismo periodo, de luchas, graves problemas que existieron, de la falta de unidad, de coherencia dentro del marco nacional. Con García Moreno consideramos que hubo un impulso a la construcción de un Estado. García Moreno se considera un estadista porque de verdad tenía una idea de cómo, de un país, una idea conservadora, una idea de un país católico conservador, pero realmente aportó en el sentido que generó una idea de nación. Y aquí estos autores representan un poco la faceta cultural de la construcción de la nación. Porque en cada uno de estos textos se dan ideas sobre el pasado colonial, sobre las independencias, que son ideas históricas, describen cambios históricos, procesos históricos, a la vez que proponen una visión sobre el pasado, sobre la identidad, sobre qué es y qué significa ser ecuatoriano. Entonces, estas son todas las contribuciones importantes con enfoques diferentes, enfoques inclusive críticos con algunos aspectos religiosos y su papel. Entonces, son textos de verdad muy importantes. Además, algunos de estos son escritos muy bien. Por ejemplo, la historia general de González Suárez, una obra excelente, con excelentes fuentes, pero que también fue muy criticada por las posiciones de González Suárez, siendo de la iglesia, pero que también criticaba algunos aspectos de la iglesia. En general, estos textos expresan como una gran madurez, un nivel cultural importante, y sobre todo aportan a la construcción de la nación, un proceso en desarrollo en ese momento, un proceso para un país recién creado, un país donde faltaba cohesión. El periodo posterior a García Moreno, que terminó violentemente con la muerte de García Moreno en 1875, muerto, asesinado, fue un periodo bastante desordenado. Los posteriores presidentes fueron Antonio Guerrero Cortázar, Ignacio de Ventimiglia. Nuevamente, se volvió a la inestabilidad constitucional. En 1878, se creó una nueva constitución en Ambato. En 1883, luego, con otro presidente, que fue José María Plácido Camaño, se creó una nueva constitución. Luego, se abrió un periodo en 1883 hasta 1895, que es considerado como el periodo de los tres gobiernos progresistas. Y dentro de este periodo se resalta el gobierno de Antonio Flores Gijón, quien se dedicó a obras públicas y educación, inversiones en esos dos sectores, que eran sectores estratégicos. Ya se ha visto cómo con García Moreno se invirtió en estos sectores, que eran fundamentales para el desarrollo de la nación. Un episodio importante de estos años fue el escándalo de la venta de la bandera, que consistió en la operación realizada por un ex presidente de la república, José María Plácido Camaño, que durante el momento del escándalo se estaba desempeñando como gobernador de la provincia de Uruguayas. Básicamente, la situación es la siguiente. En aquellos años, fines del siglo XIX, se estaba desarrollando una guerra de China contra Japón. Entonces, el gobierno de Japón estaba interesado en comprar una embarcación de guerra chilena, la embarcación Esmeralda, pero el gobierno chileno que se había declarado neutral en la guerra no podía realizar esta venta porque dentro de una guerra no era considerado lícito vender armamentos a una parte cuando un país se está declarando neutro. Entonces, no podía hacerlo y se acudió a un intermediario que fue José María Plácido Camaño, quien era gobernador, pero era muy poderoso en Ecuador y entonces podía tomar decisiones importantes y decidió respaldar, decidió de cierta manera representar el Ecuador como el vendedor del barco a Japón para ayudar a Chile a realizar la venta que Chile no podía comprar. Todo esto fue descubierto por la prensa y se convirtió en un gran escándalo que provocó la fuga de José María Plácido y Camaño y también provocó la crisis del presidente de la república porque si bien José María Plácido y Camaño solamente era gobernador de Guayas, pero el escándalo con la prensa había puesto en evidencia el nivel de corrupción pero también el poder que conservaba Plácido y Camaño y la sujeción de la venta de la república. Entonces, el escándalo de la venta de la bandera causó un gran problema de tipo político a nivel de política nacional. La principal fuente para preparar esta clase es el texto Historia del Ecuador II Época Republicana de Enrique Ayala Mora.